Más duro Párala, párala, párala Más arriba, papá Bien, bien Ya se quedaron, ya se quedaron Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien Venga, venga, venga Bien Míralo, golpeate Mira, mira El cebo Ahí está, ahí está Y la porra La salga, la salga Vamos por todo Ahora que falta ahí Le hacemos Le hacemos No, ¿se quedó? ¡Buena, Silver! ¡Silver! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Abre, Silver! ¡Ábrete más a la banda! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, esos viejitos! ¡Vamos, hasta acá va bien! ¡Oye, se cansaron, hay cambios! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! Las palmas están grabando, ¿está bien? Sí, sí. ¡Abre tu silver, ábrete! Ahí te va el tuyo. ¡Vale! 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 ¡Abrete eso! ¡Ábrelo! ¡Eso! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Abre tu silver! ¡Abre! ¡Bien, limita! ¡Fort! ¡Bien! ¡Astraz! ¡Fort! ¡Fort! ¡Déjame, déjame! ¡De allí, de allí, de allí! ¡De allí! ¡De allí! ¡Venga, ya se tira! ¡De allí, hermano, está hasta la puerta! ¡Ya que quiere allí, pues hace de una vez, sale! ¡Pues hay algo que viene, si no tiene nada! ¡Juéltalo, juntalo, juntalo! ¡No, gracias, papá! ¡Chúpalo, chúpalo, chúpalo! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lléga, que no se acomoden! ¡Mírame! ¡Eh, eh! ¡Está bien, eh! ¡Si fue malo, eh, Calimán! Ya se está bien, ya se está bien. ¡Vamos, vamos! Ahora, ahora. ¡No queda exacto! ¡Al 10, al 10! ¡No, no, no! ¡Ya se cansó, ya se cansó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Ya se cansó, pues! ¡Vamos! ¡Esta parece que va a ser la granja, ¿no? ¡Esta parece que va a ser la granja, ¿no? ¡Vámonos! ¡Ya se puede estar la granja! ¡Si es la granja que no se hace la granja! ¡Y le echó la granja! ¡Ahora, ya, ya! ¡No se acomoden! ¡No se acomoden! ¡Vamos! ¡ÑO! ¡Vamos, llévala, llévala, llévala Gracias.